Bueno, vamos a continuar Hasta acá teníamos de la clase anterior Del video tutorial anterior Habíamos generado mensajes por pantalla Habíamos colocado adentro de los mensajes por pantalla Algunas etiquetas HTML Para que me la interprete el servidor web Habíamos declarado cuatro variables Cada una con su contenido Y habíamos generado un mensaje concatenado Que de tarea ustedes tendrían que concatenar Con el resto de las variables que estaban ahí arriba Ahora vamos a colocar acá un if-else Vamos a ver como es la estructura del if-else en PHP Para que recuerden Antes de empezar a trabajar con PHP Hay que abrir XAMPP Hay que iniciar Apache y MySQL Yo ya lo hice Así que lo voy a dejar ahí Pero se los recuerdo por las dudas Vamos a continuar acá entonces Vamos a poner un if If paréntesis pesos dormido Si dormido igual igual false Es decir, si se cumple que estoy dormido Si se cumple que estoy despierto Porque si dormido es falso quiere decir que estoy despierto Si se cumple que dormido es falso Entonces voy a colocar ahí adentro Entonces voy a colocar ahí adentro lo que quiero que haga Que es que me tire un echo por pantalla Y que me diga echo estoy despierto Si, ahí tengo si la condición es falsa Entonces hace esto Si no, else Y lo que quiero que haga en caso de que sea falsa En que no se cumpla la condición Que sería decir estoy dormido Vamos a O estoy durmiendo para hacer Durmiendo Vamos a A probar lo que tenemos hasta acá Y a ver que resultado obtenemos Salvamos Vamos a Firefox Actualizamos la página de Firefox Si Y fíjense lo que obtuvimos Teníamos Buenas, buenas Estoy aprendiendo PHP Y me dice al lado Estoy despierto Si Vamos a volver al sublime Me dice estoy despierto Es decir, está saliendo este mensaje Me da ese mensaje Porque dormido es falso Si Yo tenía acá dentro de dormido La variable es falsa Vamos a cambiarlo por true En la variable Y vamos a probar a ver que pasa Si La lógica es que como ahora esto es true Debería ir acá Y me debería mostrar el mensaje que dice Estoy durmiendo En la pantalla Vamos a apretar F5 Si Y es correcto Me dice estoy durmiendo Acabamos de hacer un pequeño Un pequeño if else Si En En PHP Vamos a acomodar esto un poquito Porque está pegado al texto anterior Entonces Vamos a separarlo Una forma de separarlo Sería Por ejemplo Antes del Antes del if Colocar una etiqueta br Para que haga un salto de línea Si Vamos a salvar Vamos a actualizar Y ahora si Buenas buenas Estoy aprendiendo PHP Y abajo me dice estoy durmiendo Si Vamos a continuar ahora con Vamos a hacer una variable nueva acá Vamos a poner pesos Fecha Si Acabo de definir una variable que se llama fecha Y a esa variable le voy a poner Date Paréntesis Comillas De Obviamente Después de cada Instrucción Tengo que poner el punto y coma Algo interesante Que es importante Que noten Es que cuando uno Arma una estructura Del tipo if else Si Fíjense If Paréntesis Condición a evaluar Cierro paréntesis Acá no va punto y coma Si Abro llave Lo que quiero que haga Punto y coma Cierro llave Si Else Acá no va punto y coma Abro llave Eco Lo que quiero que haga Si no se cumple la condición Punto y coma Y cierro llave Bien No hay que olvidarse Que después del if No va punto y coma Y después del else Tampoco va punto y coma Entonces Bueno Volvamos acá Generé una variable fecha Si Y le dije Que traiga la fecha Específicamente la de Y le voy a decir ahora Que Me muestre eso Por pantalla Le voy a decir ahora Eco Si Y vamos a ponerle La fecha De hoy Es Dos puntitos Vamos a concatenar Con pesos Punto Fecha Vamos a salvar Vamos a Volver al navegador Y vamos a actualizar Si Fíjense lo que pasó Estoy durmiendo La fecha de hoy Es 01 Si Me está Me está devolviendo La fecha actual Si Hoy es primero Entonces Vamos a volver al sublime Tengo la fecha de hoy Es peso fecha Esto quedó pegado Con lo anterior Vamos a separarlo Vamos a colocar un eco Y vamos a colocarle Adentro del eco Una etiqueta BR Para que me mande la fecha Al renglón de abajo Vamos a actualizar Ahora me tiró un error Si Evidentemente Hay algo que falló Vamos a volver a sublime Si Correcto Si miran con detalle Van a ver que lo que falló Es que me comí el punto y coma Vamos a salvar Vamos a volver a Firefox Vamos a actualizar Si Y ahora si Funciona correctamente Voy a quitar de nuevo El punto y coma Para que vean Cuál es el error Por si les pasa a ustedes Vamos a actualizar de nuevo Fíjense lo que me dice Me dice Phrase error Syntax error Un expected echo Text echo Sería Expecting coma O punto y coma Si Fíjense Me dice Que está esperando la coma O el punto y coma Y me dice Más o menos en la línea Donde tengo el error En la línea 25 Entonces yo vengo a sublime En la línea 25 Si Obviamente no está en esta línea El error Sino que está en la línea anterior Pero bueno Por lo menos nos orienta Donde está el error Salvamos Actualizamos Si Y ahora si Ahí tenemos la fecha de hoy Con el comando date Les dejo de tarea Que investiguen Cómo podemos hacer Para que además de La fecha O sea el número Del día que es hoy Me muestre también el mes Y me muestre el año Si Y que lo concatenen Junto con esto que está acá Es decir Que averigüen Cómo hallar el mes Y cómo hallar el año Si Y que aparezca Después de la fecha Si Acá me dice el día Que me diga también El mes y el año Bien Si necesitan ayuda Para encontrar esto Pueden recurrir Al manual de PHP Que lo pueden encontrar Vamos a ponerlo en un comentario Lo pueden encontrar En HTTP 2. Barra Barra PHP Net Barra Manual Barra Es Para que el manual Este en español Barra Function Punto Date Punto PHP ¿Si? Con esa dirección web Van a entrar al manual de PHP Y ahí les explica Cómo funciona La función Date Y de ahí van a poder obtener Cómo colocar El mes y el año Y hacer que aparezca acá el mes y el año Nos vemos en el próximo video tutorial ¿Si?